Buenas tardes a todas las personas que nos están viendo desde nuestras diferentes plataformas. Les doy la más cordial bienvenida a la Mesa Redonda México a 500 Años Energía en la Vida Cotidiana. Esta actividad se desarrolla en el marco del programa México 500, organizado por nuestra máxima casa de estudios y consiste en una serie de actividades enfocadas a conmemorar los sucesos que hace 500 años transformaron drásticamente el devenir histórico de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Es un gusto para el Instituto de Energías Renovables sumarse a este programa y aportar desde una perspectiva enfocada a la energía cómo la población antigua de Mesoamérica empleaba las diferentes formas y fuentes de energía para realizar sus actividades cotidianas. ¿Por qué se abordara esta mesa desde la energía? Existe una diversidad de escritos sobre la cosmovisión de México antiguo y sobre todo de Mesoamérica, pero no así de estudios sobre la tecnología que se empleaba en aquel tiempo en sus actividades cotidianas. Y ya que en el Instituto se estudian con un enfoque multidisciplinario problemas relacionados con la generación, transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos de la energía, en particular de las fuentes de energías renovables, consideramos muy pertinente la participación del IER en estas temáticas. Mi nombre es Celeste Morales y seré la moderadora de esta mesa. En esta mesa nos acompaña la doctora Julia Tagüeña Parda y el doctor Jesús Antonio del Río Portilla, quienes forman parte de nuestra comunidad académica del IER. Les agradezco a ambos la participación en este ejercicio. Ambos nos platicarán sobre, desde su perspectiva, lo que se sabe sobre el uso de la energía y cómo influyó en el pasado y cómo ese pasado está presente y sobre todo cómo va a seguir influyendo en nuestro futuro. Nos gustaría que ustedes también participen en este ejercicio de reflexión y coloquen sus preguntas y comentarios, ya sea en YouTube o en Facebook. Y al finalizar cada una de las intervenciones, las leeremos para que nuestras panelistas nos den sus comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, demos inicio con la participación de la doctora Julia Tagüeña. Doctora, ¿nos podría platicar? ¿Y a la energía y sobre todo qué tan conscientes estaban de su uso en sus actividades cotidianas? Bueno, esa es, Celeste, una pregunta un poco complicada. Tampoco estoy tan segura de cómo concebimos de energía hoy en México, ¿no? Pero es absolutamente un privilegio que nos hayan invitado a reflexionar sobre cómo era el tema de la energía en Mesoamérica. Y la verdad es que analizar este tema, pues me ha hecho ver una cosa que yo ya sabía y es que México es un país increíble, es un gran país, con una diversidad y una riqueza cultural maravillosa. Entonces, déjenme que empiece con el tema de la energía en el pasado. Lo primero que hice para preparar esta plática, porque evidentemente yo no soy una experta de lo que sucedía en Mesoamérica, es buscar, pues, algún libro que me hablara del uso de la energía en los primeros grupos humanos sobre el planeta Tierra. Y encontré uno fantástico sobre 6,000 años de historia de la energía solar, pero desafortunadamente no mencionan nada particularmente de Mesoamérica, pero sí, por supuesto, de los chinos, la Grecia antigua, la Roma antigua. Y creo que simplemente el haber leído ese libro sí me sirvió, porque el tipo de cosas que mencionan, evidentemente Mesoamérica las tomaba en cuenta. O sea, lo primero que tiene una cultura sobre el planeta Tierra que entender para poder aprovechar la energía solar es el movimiento del Sol. Bueno, hoy sabemos que la que se mueve es la Tierra, pero para los primeros habitantes del planeta, pues era el Sol el que aparecía en un extremo del horizonte y se metía por el otro y ese control de cómo llega la energía solar le permitía a todos estos grupos culturales originales de los homínidos manejar la energía solar. Me queda clarísimo que Mesoamérica conocía perfectamente el movimiento del Sol, bueno, y no solamente el movimiento del Sol. Hoy sabemos, por ejemplo, que los mayas hasta predecían eclipses, ¿no? Tenían un estudio de los movimientos de los astros muy completo, pero les pongo aquí una foto maravillosa de cómo entra la luz en una cueva en Xochicalco, aquí muy cerca de nuestro Instituto de Energías Renovables, justamente en el solsticio de verano, en junio. Hay un agujero en esta cueva tallado y justamente a las 12 del día entra la luz solar como una cascada de luz. Les puedo asegurar que eso pasa justamente en el verano, porque una vez con toda mi familia fuimos en la primavera, nos metimos a esta cueva oscura y no pasó nada porque en realidad tiene que ser en el momento preciso. Pero bueno, una vez que ya conoces cómo se mueve el Sol, es evidente que todos estos grupos de Mesoamérica utilizaban el Sol tanto para su confort en las casas, como para el secado, para todas las aplicaciones que sabemos de calor que da la energía solar. Ahora, yo me pregunté, analizando el uso de la energía en Mesoamérica, ¿será que optimizaban el gasto? O sea, ¿era la energía un argumento de decisión? ¿Construían una casa porque les parecía mejor energéticamente? ¿Construían materiales que eran más económicos energéticamente hablando? La verdad es que hoy mismo seguimos sin realmente hacer eso, a pesar de que el cambio climático nos está llevando en esa dirección. Muchas veces hacemos cosas que gastamos energía innecesariamente y que no la ahorramos, pero sí me parece interesante analizar si la energía es un argumento en las decisiones que toma una cultura. Por ejemplo, tenemos desde luego el tema de la producción de adornos, toda la parte de metalurgia, la plata y el oro, que va a mencionar después el doctor del río. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Optimizar el gasto de la energía o, de alguna manera, nuestra cosmología, nuestra forma de ver el universo? Y creo que debe haber un compromiso entre ambas. Yo me voy a dedicar en esta pequeña introducción al tema de la energía en Mesoamérica, al tema de materiales y energía. Y voy a tocar cuatro puntos. Las pelotas de hule, los pigmentos, el material de construcción y la obsidiana. Déjenme que empiece por la pelota de hule. Como ustedes saben, el juego de pelota ulama todavía es un deporte practicado en nuestro país y era fundamental en las actividades de los grupos mesoamericanos. Y usaban una pelota que rebotaba. Eso para los europeos fue absolutamente revolucionario, porque todo lo que ellos hacían era, desde luego, todos los homínidos, todos, todos han perseguido cosas redondas y las han pateado, porque eso es como unido al homo sapiens. Pero las pelotas que rebotan es algo completamente americano. De hecho, la palabra hule viene del náhuatl uli, que era la goma que se sacaba de un árbol, lucahuil, que es una sustancia blanca que hoy llamamos látex, que brota cuando cortas la corteza del árbol. Es importante resaltar esta innovación de las pelotas que rebotan mesoamericanas, porque, por supuesto, si tú buscas la relación de dónde viene el látex en Internet, te mandan a un científico francés que fue a Sudamérica, condamine, que llevó el látex a Europa y aparecería como el que encontró el hule. Pero bueno, es como sucede con otros descubrimientos mesoamericanos que no se les da su lugar preciso. Pero digamos que el hule es una innovación. Imagínense la innovación que sería hoy en día si no existieran pelotas que rebotaran, si las pudiéramos patentar. Encontré un artículo muy interesante, que además yo ya conocía, porque me lo había contado directamente el doctor Yacaman, y es que él dirigió una tesis donde se caracterizan los pigmentos prehispánicos utilizando técnicas modernas. Aquí lo que quiero transmitirles es que mucho de lo que pasó en Mesoamérica hoy lo podemos estudiar desde la ciencia moderna, desde las técnicas modernas. Ellos se dedicaron a estudiar las pinturas murales del Templo Mayor de Cacáxtla, estudiaron diferentes pigmentos azul, ocre, rojo, negro de la cultura mexica, azul, ocre, rojo, café, rosa, verde y blanco de la cultura olmeca. Y gracias a la tecnología que utilizaron desde microscopía electrónica y otro tipo de análisis, encontraron exactamente qué materiales usaban, cuáles eran los minerales involucrados, y también el comercio, quién intercambió tal cual pigmento con quién, de dónde venía, y encontraron algo espectacular que es el conocimiento profundo del azul maya, que es uno de los pigmentos más, digamos, impresionantes de Mesoamérica porque es resistente a todo, a ácidos, a ebullición, a agua regia. En realidad, muchos de los murales mesoamericanos se ha perdido un poco el pigmento, pero no el azul maya. De hecho, él, en esta tesis de doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de México, del doctor Ortega, encontraron justamente, reprodujeron el pigmento azul maya. El azul maya lo hemos visto en todos lados, pero hay otro pigmento espectacular que, de hecho, seguimos utilizando, que inclusive se utiliza hoy en cosméticos para mujeres, en pinturas para los labios, porque tiene un rojo muy espectacular, que es la gran cochinilla. Esto que les estoy enseñando ahí son unos dibujos que vienen de las memorias sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana de José Antonio Alzate. José Antonio Alzate, pues yo diría que es el primer científico mexicano. Él editó la primera revista de ciencia mexicana. Él era originario de Ozumba en el Estado de México. Yo he tenido el privilegio de estar en Ozumba dando una plática. Y ahí puedes ver, inclusive, dibujos originales que él hacía, porque él era un experto en etnobotánica. Y estos son dibujos de esta memoria de la naturaleza, donde ven cómo la grana cochinilla es un insecto que se saca del nopal. No sé si se alcanza a ver en la imagen, pero está usando la cola de un venado para rascar a este insecto que luego se cocinaba al vapor. Y de ahí finalmente quedaba este pigmento, que es el pigmento que llaman rojo mexicano, que es un color maravilloso. De hecho, se sigue buscando la grana cochinilla. Aquí tienen una foto de cómo se puede atrapar este insecto. Y hay mucho que estudiar y mucho que admirar en este tipo de cosas. Aquí les reporto un artículo de la cochinilla que se usó en códices prehispánicos y coloniales. Y es este rojo maravilloso que hemos visto en muchos murales y códices. También me gustaría mencionar algo sobre el adobe, porque el adobe sigue siendo un material importantísimo de construcción. En todas las cosas que les estoy contando, busqué artículos de investigación, porque yo no soy experta en estos temas y quería estar segura de que había investigadores que estaban detrás de lo que les voy a contar. Por ejemplo, este artículo que encontré, lo que hicieron fue estudiar adobe de seis sitios arqueológicos en Hidalgo, en Huichapan, Hidalgo, porque no todo el adobe es igual. Tiene diferentes compuestos. Como ustedes saben, el adobe se sigue utilizando y es un material de construcción espectacular, porque es un muy buen aislante que te permite no tener demasiado calor cuando hace calor o demasiado frío cuando hace frío. Entonces, en la arquitectura, el adobe fue en Mesoamérica un material fundamental y lo sigue, de hecho, siendo. De hecho, muchas de las cosas que les estoy mencionando siguen estando con nosotros. Igual que muchos de los pensamientos, igual de mucho de la cultura Mesoamérica, bueno, pues seguimos siendo los herederos de esa cultura. También la obsidiana, la obsidiana la quiero mencionar porque, primero, porque como ustedes saben, para cortar, aunque tenían metales, por supuesto, el oro y la plata, no manejaban los cuchillos que manejamos nosotros, pero la obsidiana bien afilada es una punta tan poderosa como una punta metálica. Y el tema de la obsidiana, se los quise mencionar porque yo asistí a una plática que me encantó sobre científicos, desde luego, de esta época, que se han dedicado a estudiar el material de la obsidiana porque tú puedes, mediante técnicas modernas, como en este caso, espectroscopía Raman, que es analizar la vibración de las moléculas de una sustancia cuando incide la luz, podías saber perfectamente, puedes saber perfectamente cuál fue la mina de donde se sacó la obsidiana y también puedes analizar quién comerció con quién, quién le vendió el cuchillo a quién, quién hizo este diseño y se lo vendió a quién. O sea, el análisis de los materiales te permite también ver algo que tiene que ver con la energía, que es el transporte, el transporte y el movimiento de los bienes materiales. Entonces, esos son algunos de los temas que encontré sobre energía en Mesoamérica. Y realmente lo que yo quiero transmitirles es que en el Instituto de Energías Renovables, lo que nos interesa muchísimo es llevar las energías renovables a las comunidades indígenas, bueno, y a todas las comunidades, y obviamente para llevar las energías renovables a las comunidades, pues hay que entender, hay que entender cuál es su conocimiento original, hay que recuperar el conocimiento, desde luego hay que tratar todo esto con una igualdad de género, con respeto, con la participación de la comunidad, con la inclusión total y desde luego con autonomía, porque son comunidades que tienen un alto sentido de la autonomía. Y lo bueno de las energías renovables es que pueden ser distribuidas, puedes realmente ponerlas en una localidad y volver a la localidad autónoma utilizando esa energía renovable. Y como ejemplo, les voy a contar un programa que tiene que ver con la India, y es que hay una universidad en la India que invita a mujeres indígenas, en este caso mujeres indígenas de Chiapas, a que se gradúen como ingenieras solares. Ahí me parece una historia maravillosa, no es el único grupo, han invitado a otras comunidades indígenas, estas son de los altos de Chiapas, era la primera vez que salían de su casa, ahí me pareció fantástico, escuché una entrevista con una de ellas, y simplemente se graduaron como ingenieras solares, y ellas ya saben cómo armar e instalar paneles solares para generar energía, y eso lo llevaron de regreso a su comunidad, apoyados por esta universidad de la India que se llama Pies Descalzos, Barefoot, que fue fundada hace 40 años, y hay desde luego grupos activistas, en este caso decía en el artículo que leí, que Lorena Rojas es la activista que empujó a estas mujeres, Petra Gómez, Eulogia Hernández, Manuela Gómez y Fabiola Ordóñez, para que se fueran a volver ingenieras solares. Y para terminar, lo que quiero decirles es que la meta que debemos de tener todos como especie es el desarrollo sustentable, y para eso tenemos que cumplir con los objetivos del desarrollo de la sostenibilidad, y para eso tenemos que trabajar todos juntos, ser todos juntos una comunidad humana, nos unen nuestros retos y nuestros problemas, y desde luego lo que podamos aprender del pasado, va a ser fundamental para poder atender a los 17 objetivos del desarrollo sostenible, muy particularmente el 16 y el 17, que son paz, justicia e instituciones sólidas, y las alianzas para lograr objetivos, y esas alianzas las tenemos que hacer con todas las comunidades, y es ahí donde entender el pasado de las comunidades, que es nuestro pasado, nos va a ayudar a poder luchar porque México se vuelva un país sustentable, que es el camino que todos queremos. Y yo, bueno, pues con eso yo terminaría, y bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, y pues un privilegio para mí ser parte de este programa de la vida hace 500 años. Gracias, doctora. Sin duda, una intervención muy, muy interesante que nos pone un poco de contexto de nuestra actualidad, y comentaba algo muy importante, es muy, muy necesario saber el pasado para poder saber hacia dónde tenemos que ir en este presente y el futuro. Muchas gracias por su intervención. Ahora es el turno del doctor Antonio del Río, y como lo comenté en la introducción de la mesa, y como en su momento lo platicamos cuando estábamos organizando este evento, existe una diversidad de escritos sobre la cosmovisión del México antiguo y de Mesoamérica, pero no así de estudios sobre la tecnología que se empleaba en la vida cotidiana. ¿Qué sabemos al respecto, doctor, sobre esas tecnologías? Muchas gracias, Celeste. Me da mucho gusto compartir con la audiencia algunas de las preguntas más que conocimiento. Sí, efectivamente, hay dudas de cómo utilizaban la energía en aquella época, y la verdad es que no podemos encontrar mucha documentación. La cosmovisión, como bien dice Celeste, es lo que impera en los escritos de historia, aunque ya podemos encontrar algunos elementos que hablen de la tecnología. A mí me queda claro que cuando vamos a unas ruinas arqueológicas, que es de donde podemos obtener información, pues nos maravillan las construcciones y nos maravillan la forma en la que podían construir. Y ya Julia nos habló precisamente de cómo conocían perfectamente los movimientos del sol, de la luna, y podían predecir algunas cosas. Pero indudablemente que cuando vemos esas estructuras nos preguntamos qué comían, cómo se transportaban, qué vestían, cómo hacían sus telas, cómo hacían sus sandalias. O sea, nos preguntábamos cómo. Y como les decía, sí existe una gran diversidad de estos documentos y muy poco de la tecnología. Entonces, a mí me gustaría responder a estas preguntas de cómo usaban la energía, cómo conocían, cocían sus alimentos, cómo se sacaban los alimentos, fundían los metales. Fundir el oro y la plata se tiene que llegar a temperaturas muy altas. ¿Cómo podían hacer estas cosas? Es algo que quisiéramos saber. La verdad es que las cosas de aplicación de las energías, por ejemplo, la solar, las cosas más sencillas son las que hacemos hoy en día y así utilizaban en la antigüedad el sol. Secaban sus alimentos, ¿no? Lo secaban. Y pues secaban. ¿Qué secaban? Los mexicas que vivían alrededor del lado de Texcoco, pues secaban el pescado, los charales. Y nosotros mismos hemos comido estos charales. Pero también secaban el amaranto o secaban cualquier cantidad de chiles. Y todo lo exponían. Sin embargo, quiero resaltarles que en un lugar como el lago de Texcoco, en un lugar donde había alimentación, pero era alimentación no en abundancia, como se podía pensar, el secado era muy importante. Hoy en día usamos leña. Sí, usamos la leña también desde el guisar en algunas comunidades rurales, como el alimentar a veces algunas fogatas. Esto lo seguían usando. Y ahorita vamos a ver cómo lo hacían. Y sin embargo, quisiera comentarles que parte de la tecnología, ya lo mencionó la doctora Tabueña también, era en la arquitectura. Y un ejemplo de cómo se aprovecha la energía del sol, no tiene que ser solamente para calentar. Puede ser para generar las diferentes temperaturas temperaturas o, como decimos nosotros, los gradientes de temperatura en diferentes lugares, en diferentes construcciones, y hacer que los granos estén frescos. Al día de hoy, el coexcomate es un ejemplo de uso de la ventilación natural. Y es precisamente como lo hacían la cultura tlahuica, la que habitaba aquí en Morelos, fundamentalmente. La cocina, el uso de la fogata de tres piedras es algo normal. Y nosotros, si hemos ido al campo, podemos utilizar esto. Tres piedras es suficiente para que una olla no se voltee o no esté inestable. Tres piedras, recuerden ustedes eso. Pero, ¿cómo guisaban hace 400 años? Pues las mujeres, hay documentos precisamente en el Códice Florentino donde dicen cómo guisaban. Y aquí se ve en esta figura, precisamente, digamos, las tres piedras, las tres piedras de los artefactos donde estaban cocinando. Usaban recipientes de barro y los cocían. ¿Cómo eran los hornos? ¿Cómo incrementaban la temperatura? Con aventadores de palma. Bueno, esto es una tecnología que hemos aprendido nosotros y que se utiliza hoy en formas muy diversas. El proceso de nixtamalización. Este es un proceso químico de la industria de los alimentos. Y déjenme decirle industria, aunque en aquella época no había como tal una industria. Pero la nixtamalización es prácticamente un proceso donde se prepara el almidón del maíz para que nosotros lo podamos digerir de una manera más amplia. Es importante decir que casi no había aceites en aquella época. O al menos no los mencionan en sus escritos. Este fuego, este fuego es precisamente lo que hoy se utiliza en el ambiente del campo. Algo que a los españoles cuando llegaron aquí les sorprendiera la limpieza que tenían la gente prehispánica, la cultura de hace 500 años, que es la cultura de mantenerse limpios. Y no nada más limpios, sino también de haber alguna costumbre como de purificación. Y esta costumbre de purificación la cumple muy bien el temazcal. Aunque tengo que decir claramente que el temazcal, aunque como lo decía una vez que estábamos platicando la doctora Tagüeña junto con Celeste y conmigo, que es riquísimo. Sí, pero no nada más es riquísimo, sino es un desperdicio de energía brutal. Es extremadamente costoso en el ámbito de la energía. Pero tiene sus ventajas. El temazcal era usado desde antes del encuentro con Europa. Y este temazcal es una forma de uso de energía. Podríamos, hoy en día es un privilegio para muchas personas utilizar el temazcal. Y la pregunta es, ¿podemos hacer algo muy similar al temazcal buscando optimización de la energía? Todo lo que está aquí en la cocina con el fuego podríamos mejorarlo. Yo creo que sí lo podríamos mejorar. Tendría que ser algo importante. Y es algo que podríamos empezar a trabajar hoy en día y buscar aplicaciones diferentes. Les decía yo de las estufas. Y en la mayoría de nuestras zonas rurales tenemos estos hornos. Nosotros les llamamos hornos. Normalmente se conoce como Tlecuil. Y este es en la región de Coatlán. ¿Podríamos optimizar esto? Hay esfuerzos de investigación de la universidad, de la Universidad Michoacana y de muchas otras universidades también en Yucatán, de mejorar este tipo de estufas. Pero aunque las mejoremos, todavía estamos utilizando combustibles fósiles. En la antigüedad, el uso de la energía térmica se usaba fundamentalmente para preparar bebidas calientes como el chocolate, la tola. Y del hecho el chocolate era para las personas que podían pagar el comerse una moneda como era el cacao. Se guisaban algunas carnes, sí, de animales domésticos como el guajolote o la pesca en el lago de Texcoco. La iluminación se hacía mediante teas o fogatas en recipientes de barro. Sí, hay noticias donde había festividades en la noche y para iluminar las calzadas se utilizaban fogatas en recipientes de barro. La luz que hoy en día tenemos gracias a la electricidad se utilizaba también quemando la leña, la biomasa que tenemos. Como ya lo dije, el sal se usaba para alimentarlos, para los alimentos. Y la fundición de metales, le voy a dedicar a esto un poco más, porque realmente cómo podían fundir. Me queda clarísimo que con un aventador de palma no podemos incrementar la temperatura para eso. ¿Cómo lo hacían? Tenían precisamente estas tecnologías. Y me encontré un artículo reciente de hace un año donde analizan unas boquillas de la región de Maya, Maya de Mayapán. Unas boquillas que utilizaban en aquella época para fundir el oro. Es decir, tenían las posibilidades de hacer joyería. Esto que nuevamente puede ser como algo suntuoso y se había desperdicio de energía. Sí había desperdicio de energía, pero a veces todos los artículos suntuosos ahí se van consumiendo más energía. Pero estas boquillas, como se ve en el artículo que estuve leyendo, analizaban unas boquillas que están del año 1100 o 1450. Estas boquillas podían, a base de un soplado, poder incrementar la temperatura. Estas boquillas que están aquí viendo son de unos cuantos centímetros, son del orden de uno o dos centímetros. Están construidas con una piedra caliza. Esta boquilla se utilizaba precisamente para, con algún carrizo, fomentar que entrara aire. Y al entrar aire, entonces se incrementaba la temperatura. En el estudio que hicieron estos investigadores pudieron encontrar que se podía alcanzar la temperatura para trabajar el oro solo con el soplido equivalente al soplido de una persona. La presión que hace una persona podía hacer elevar la temperatura a la temperatura de fusión del oro. Y también encontraron que había seis especies de árboles diferentes con madera dura, con la dureza suficiente para alcanzar esas temperaturas. Este es el periodo posclásico donde podían trabajar esta joyería. También quiero preguntarles por qué de pronto la civilización maya ya no duró más tiempo. Lo mismo le pasó a la Tolteca, lo mismo le pasó a la Teotihuacana. La pregunta es, ¿agotaron sus recursos naturales? Si es así deberíamos aprender, aprender precisamente que si no usamos la energía en una forma eficiente no podemos devastar nuestros recursos. Lo más seguro es que lo hayan hecho así y entonces nosotros tenemos que aprender de eso. Estos orificios que son muy pequeños son precisamente los orificios tan pequeños como los que puede hacerse hoy en día. Sin embargo, en el artículo relata que son orificios más pequeños de los que se encuentran en otro tipo de civilizaciones. Con esto les quiero decir que sí, tenían, digamos, alta tecnología. Alta tecnología precisamente para incrementar la temperatura en artículos sintuosos. Déjenme hacer un poco de reflexión. Lo que nos comentaba Julia, que han hecho nuestros colegas investigadores de estudiar en muchos lugares. Yo quisiera llevarlos a una reflexión. Tener una línea de fuego nuevo. Hace miles de años el hombre no tenía control del fuego y lo único que tenía era la disponibilidad de la energía de su cuestión física y si acaso de algunos animales. De pronto, la humanidad pudo controlar el fuego. La humanidad controla el fuego y entonces aumenta las posibilidades de ingesta de calorías, la digestibilidad. Y como ya lo dije en la nixtamalización también con el control del fuego y las herramientas pudo haberlas hecho de mayor importancia. Algo que no pasó realmente con las culturas mesoamericanas es que hubo un desarrollo de máquinas simples o de máquinas complejas donde utilizaban la fuerza de las personas o de algunos animales o la fuerza del viento. Para incrementar la capacidad de trabajo con esas máquinas, por ejemplo, en las máquinas para la metalurgia o para el molino de granos. Esta es otra parte. Todo lo demás estamos viendo fuego. Pero una vez que se encontró la posibilidad de empezar a tener máquinas de vapor donde utilizábamos la energía, la energía de los combustibles sólidos, en particular el carbón. Entonces hubo un cambio diametral y la posibilización de la energía empezó a darnos posibilidades de tener precisamente satisfactores muy diversos. Y no se diga cuando encontramos los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles cambian la forma de concebir la energía y a principios del siglo pasado pensamos que la energía era ilimitada. Y que no pasaba nada si quemábamos esos combustibles fósiles. Hoy sabemos que eso nos está causando el cambio climático y nos ha obligado precisamente a concebir los objetivos del desarrollo sostenible, como lo comentaba la doctora Tawain. El fuego tiene miles de años de que lo controlamos. Sin embargo, la electricidad, el dominio de la electricidad, precisamente es apenas de hace, digamos, siglo y medio. Y esta electricidad la podemos utilizar de formas muy diversas. Por supuesto, podemos generar la energía eléctrica, digamos, con quemando combustibles. Pero lo que hoy tenemos y la posibilidad que tenemos hoy en día es de que no necesitamos de los combustibles fósiles, sino podemos generar con fuentes renovables de energía. Por ejemplo, con sistemas fotovoltaicos encima de las construcciones que ya tenemos. Estos techos nos posibilita tener la energía eléctrica. Parece ser que hoy, bueno, y lo digo parece ser, pero es un hecho que controlamos la electricidad, como controlamos el fuego hace miles de años. Pero esta forma de generar energía eléctrica con fuentes distribuidas de energía amplían las posibilidades para usarla adecuadamente sin modificar el entorno. Y también nos permite, además de no emitir gases de efecto invernadero, nos permite democratizarla. Yo diría que la electrificación es una alternativa. Yo diría que la electricidad, recordando las palabras de el fuego nuevo que se hacía cada 52 años. ¿Se acuerdan ustedes de estas cuestiones de Mesoamérica? Pues precisamente la electricidad pudiera ser el fuego nuevo que posibilita democratizar la energía, respetar el ambiente y propiciar que la humanidad trabaje en forma coordinada y tengamos un bienestar social. El control del fuego y la liberación de la energía de los combustibles fósiles profició el mundo que conocemos hoy. También ese control y el uso de los combustibles fósiles por la humanidad condujo al cambio climático antropogénico. Pero el control de la electricidad y su generación con fuentes renovables puede contender contra ese cambio climático y construir el bienestar social. La democratización de la energía mediante fuentes distribuidas de energía es una posibilidad que tenemos que convertir en realidad. Y déjenme reflexionar un poco más ya en este momento. ¿Cómo podemos tener un futuro sustentable? Pues podemos tener edificios que manejen la energía adecuadamente, donde se considere la posibilidad de generar energía en el mismo lugar. Podemos tener calentadores solares para no estar quemando combustibles emitiendo gases de efecto invernadero. Y sí tener algunas comodidades o tener paneles fotovoltaicos en los techos de las edificaciones. Hoy en México con 32 metros cuadrados se pudiera generar la energía suficiente para un consultorio dental. Y casi la mayoría de las habitaciones que hay en nuestro país con paneles fotovoltaicos en los techos podían generar la energía que se requiere. El almacenamiento de la energía a través de biocombustibles o de hidrógenos o de baterías pudiera ser una alternativa. El transporte. El transporte pudiéramos movernos hacia la electromovilidad. O en particular en el transporte pudiéramos cambiar a un transporte público basado en electricidad. Y también fomentar la movilidad no motorizada. O sea, las bicicletas. Pero para eso tenemos que cambiar la estructura en la que están construidas nuestras calles. No podemos seguir dándole un espacio demasiado grande a la movilidad individual. Quiero comentarles al final que hoy en día estamos viviendo situaciones de pobreza en la población. Y el combate a la pobreza energética, que es una parte de la pobreza total, debe pasar por la inclusión de las mujeres, como ya bien lo dijo la doctora Tagüeña, para evaluar los indicadores de uso de energía, como la conceptualización, la construcción, diseño e implementación de soluciones sustentables. Me parece que ahí es donde tenemos una deuda con la mayoría de la población y con nosotros y nosotras mismas, las personas que vivimos en este planeta. Muchas gracias, Celeste. Y estoy listo por si hay algunas preguntas. Muchas gracias a ambos por brindarnos un panorama. Como bien es cierto, soy testiga. Es un poco difícil de pronto encontrar información suficiente, sobre todo de la parte de la tecnología, enfocada a la energía y demás. Pero les agradecemos este acercamiento. Sí tenemos varias preguntas y una de ellas va justo enfocada en las tecnologías que actualmente existen para satisfacer las necesidades específicas de algunas poblaciones. Sabemos que México es muy diverso y Mesoamérica también, pero enfoquémonos en México, sobre todo para las tecnologías y poblaciones, perdón, y necesidades de pueblos originarios. ¿Cómo se puede apoyar a esta parte sin que se sienta que es una invasión de parte de las tecnologías? ¿Quién quiere responder de ambos? Doctora, sí, tiene apagado su micrófono. Listo. No, ya lo perdí. No, efectivamente es una gran pregunta porque ese es el reto. El que sea una solución que sea participativa. Lo que definitivamente no puede funcionar es que lleguemos imponiendo ninguna tecnología. Tiene que ser algo, por eso este programa que mencioné de mujeres entrenadas para hacerlo es tan exitoso porque realmente es a través del convencimiento de la comunidad y de la participación de la comunidad que podemos encontrar soluciones que satisfagan a la gente. La ventaja que tienen las soluciones de energías renovables es que sí son locales. O sea, puedes realmente solucionar, puedes poner celdas solares, puedes poner biodigestores, puedes poner todo en la localidad de tal manera que sientan que están en control de esas fuentes. Pero definitivamente tiene que ser algo hecho con la comunidad. Ha habido problemas con las comunidades cuando se quiere imponer alguna tecnología o cuando se quiere utilizar los terrenos de la comunidad sin que la comunidad esté de acuerdo en que se utilicen esos terrenos. Porque una cosa que es muy evidente es que muchas veces la energía no queda para la comunidad que está cerca de la fuente. Eso es muy evidente en las hidroeléctricas. Que no favorecen a las comunidades cercanas a la hidroeléctrica, sino que se van por la red de electricidad al resto del país. Que bueno, está bien, somos un país, pero tenemos que apoyar a las comunidades cercanas. Entonces, realmente a lo que quiero llegar es que el camino tiene que ser participativo, tiene que ser comunitario, tiene que ser con un convencimiento con la comunidad. Tiene que ser, desde luego, involucrar igualdad de género, porque muchas veces son las mujeres las que realmente tienen el problema principal energético, como el acarreamiento del agua o la cocina. Y todo eso tiene que ser hecho, lo tenemos que hacer todos juntos y yo ahí quisiera hacer un reconocimiento a disciplinas como la antropología. Que nos permiten acercarnos a las comunidades de una manera diferente, porque muchas veces nosotros como físicos o como ingenieros no tenemos a veces esa sensibilidad y no sabemos en realidad acercarnos correctamente. Entonces, por eso, yo creo que tienen que ser equipos muy multidisciplinarios, que involucren expertos en ciencias sociales y que todos juntos hagamos algo por el futuro, pues, de todos. Porque en realidad, como decíamos hace un momento, o arreglamos el tema del cambio climático, o se acabó un mes o América, se acabó México y se acabó todo. O sea, tenemos que encontrar una solución que realmente nos lleve a un futuro mejor. Entonces, en resumen, tiene que ser algo participativo y que involucre a la comunidad. Ese sería mi comentario. Espero haber contestado a la pregunta. Yo creo que sí, también la espero. Muchísimas gracias. Aquí nos están haciendo una pregunta para usted, doctor. Nos dicen, actualmente vemos ya la instalación de tecnologías tanto fotovoltaicas como eólicas. Eso significa que hemos resuelto la generación eléctrica, aunque dan retos. ¿Y cuáles son esos retos? Bueno, tenemos ejemplos de que podemos instalar sistemas fotovoltaicos o podemos instalar turbinas eólicas, pero no tenemos resuelto el problema de la energía. En este momento, si me dijeran, podemos generar toda la energía que requiere nuestro país con fuentes renovables. En este momento, diría, no alcanza el mercado para hacerlo. Tenemos que irlo construyendo. Por eso se habla más que nada de transición energética. La transición tenemos que irnos mudando. Y no podemos pensar que con solo dos fuentes renovables tendríamos la solución para todas las comunidades, sino necesitamos tener una matriz diversa. Y por eso al final yo mencionaba nada más el concepto de fuentes distribuidas de energía, donde necesitamos tener diferentes opciones para surtir de energía a una comunidad, a un domicilio, a una residencia, a una casa, a una industria, a un pequeño comercio. Tenemos que tener una diversidad en el uso de energía. Pero no solo es el que haya fuente de energía, sino ahora hay algo que tenemos que considerar. Tenemos que hacerlo de forma eficiente. Tenemos que hacerlo de una forma diferente a como lo hacemos hoy en día. En este momento llegamos nosotros y conectamos nuestra clavija de cualquier dispositivo, sea la licuadora, sea el teléfono celular, sea el refrigerador, y esperamos que la energía llegue. Pero las fuentes renovables de energía normalmente varían. Entonces lo que podemos hacer es cambiar nuestra forma de demanda de energía. Es decir, acoplar nuestra demanda a la disponibilidad de esta fuente. Y eso es algo que nos toca a todas las personas que habitamos este planeta. Nosotros tenemos que contribuir precisamente a adecuar nuestro consumo energético a la disponibilidad de la fuente de energía de nuestro lugar. Y eso también requiere de tecnología, porque no podemos hacerlo nada más así porque sí. Si no, imagínate, hoy en día podemos hacer pan llegando a casa, podemos hacer nuestro pan, pero lo hacemos en la noche después de ir a trabajar y demandamos energía a una hora donde no hay sol o donde no hay viento. Pero podemos tener un aparato que lo pongamos, lo conectemos, lo programemos para que a la hora que haya mayor energía haga el pan y nosotros lleguemos en la noche y ya tengamos un pan hecho con la energía en el momento que se produjo. Es decir, la flexibilidad por el lado de la demanda, si hablamos nosotros, es lo que también nos puede ayudar a tener un acoplamiento entre las fuentes renovables de energía y nuestras necesidades mucho más eficiente. Podemos hacerlo, la tecnología, como siempre lo ha hecho, nos puede ayudar a convivir con el ambiente, ayudar a convivir con las personas o nos puede ayudar a devastar las cosas. Y eso es un problema de nosotros, las personas que utilizamos esa tecnología. Por su respuesta. Hay varias, hay otras preguntas. Por ejemplo, sabemos que las tortillas, pues bueno, es un alimento desde hace muchísimo tiempo y ha ido creciendo y que es conocido ya a nivel mundial. ¿Hay alguna manera de eficientar el proceso de hacer una tortilla? Es decir, sabemos que tiene que hacerse la mixtamalización y se utiliza energía para hacerla. Después necesitamos una máquina para producirlas, porque ahora, pues bueno, ya podemos encontrar un montón de tortillerías en México. ¿De qué manera se puede utilizar tecnologías que tengan que ver con energías renovables para este proceso, por ejemplo? Y aprovechando esta pregunta, para muchos otros, como la cocción de alimentos. Por ahí también sabemos que hay tecnologías de estufas solares. Ustedes hablaron hace ratito de los flecuiles y que son estufas con leña. ¿Qué es todo eso que podemos utilizar del pasado para el presente y el futuro? Quien quiera responder de ambos. ¿Doctora? ¿Su micrófono? Lo de las estufas, lo de las estufas solares se lo voy a dejar a Toyo, porque él hace estufas solares. Entonces creo que es un tema que él tiene que tocar. Pero quisiera contarles algo de las tortillas. Yo cuando me fui a acabar la carrera, a hacer el doctorado a Inglaterra, había ahí todo un grupo. Éramos un grupo grande de mexicanos que queríamos tortillas. Y yo pensé que era una cosa tan fácil hacer una tortilla y es la cosa más complicada. O sea, tienes que tener una tecnología de manos verdaderamente maravillosa. Realmente aprendí la importancia de la tecnología. Pero entonces mi suegra me dijo, mira, no te preocupes, yo no creo que tú tengas ninguna posibilidad de aprender. Pero me mandó uno de esos aparatos que hacen, bueno, con toda razón. O sea, su razonamiento fue completamente correcto. Entonces, evidentemente en forma mecánica todos podemos hacer tortillas de la forma correcta. Pero esa tecnología se ha desarrollado de una manera tan impresionante que es uno de los grandes negocios que tienen empresas mexicanas en el extranjero. Porque efectivamente las tortillas es un alimento maravilloso que se ha vuelto súper popular en muchas partes del mundo. Y cada vez se han desarrollado máquinas más inteligentes para hacer rápidamente este proceso de las tortillas sin que haga falta la mano hábil de una mujer que sea capaz de darle la forma correcta. Este tipo de pan no es solamente mexicano. Curiosamente, como ustedes saben, hay muchas cosas semejantes en nuestras costumbres con la India, que está lejísimos, pero estamos en una latitud muy semejante. Y bueno, lo que sucede con los seres humanos es que se nos ocurren cosas muy parecidas porque somos la misma especie. Entonces, vamos resolviendo cosas de manera que parecen muy semejantes. Pero digamos, en el caso de la tortilla ha habido siempre, digo, ha habido todo un desarrollo tecnológico espectacular para hacerlas en una gran cantidad. Y en qué forma se conectan con las energías renovables en lo que se podría llamar cogeneración. Cualquier cosa que te haga falta electricidad, en lugar de que te conectes a la línea normal, pon paneles solares y saca de ahí la energía. O sea, en realidad, cuando se habla de usar la energía solar, perdón, la energía en general renovable, no es que cambies la tecnología del producto. Es que la electricidad que lo alimenta viene de una fuente renovable. Entonces, yo te aseguro que una tortillería que tiene celdas solares ahorra en electricidad mucho más que una tortillería que no las tiene. Ahora, lo del horno solar se lo dejo completamente a Toño, a quien lo explique. Gracias, Julia. Gracias. Sí, esto de la cocina podría... Hay un esfuerzo muy grande por muchos colegas de diferentes universidades, inclusive de la universidad, para tener estufas eficientes, estufas que quemen la leña en un formato eficiente. Esto es con el paradigma de que seguimos utilizando el fuego. Pero, ¿qué pasa si electrificamos? ¿Qué pasa si ya se puede producir electricidad en el sitio donde se requiere? Es decir, si ya podemos utilizar solar, eólica o los mismos biocombustibles, pero de una forma un poco más eficiente. Podríamos generar estufas eléctricas, sí, hornos eléctricos también, o que aporten. Nosotros en el instituto tenemos un cocedor solar que utiliza la energía del sol directamente, pero en caso de que se nuble, pues tiene un respaldo eléctrico que puede funcionar y guisa alimentos. Lo primero que dijimos es cuando comíamos en ese cocedor solar es que la comida sabía mucho más rica, que era un cocimiento lento y que por el cocimiento lento era una comida riquísima. Y eso podía decir cualquier otra persona que ha comido un arroz solar en alguna estufa, solares de las que hay en el mercado o de las que pueden hacer. Sin embargo, hicimos una prueba doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Una prueba donde vemos cuál es la calidad del alimento hecho en una estufa normal o hecho en un cocedor solar y lo ofrecimos a personas que no sabían cuál era hecho en el horno de gas y otro en el horno solar. No se sabía. Lo probaron y encontramos que no hay diferencia estadística. Pero eso es bueno. Quiere decir que la comida solar sabe tan buena, tan rica como la comida normal y que es más importante la cocinera o el cocinero que el medio por el cual se cuecen los alimentos. Entonces, sí existen estas soluciones y la propuesta es, en lugar de estar quemando gas en nuestras estufas, en México la mayoría de las estufas en las casas o son de leña o son de gas. Y estamos quemando, estamos produciendo bióxido de carbono dentro de nuestra habitación. En el lugar donde estamos viviendo, ahí estamos inyectando bióxido de carbono. Eso no es bueno para la salud. Aquí y en China no es bueno para la salud estar respirando eso. Entonces, sería adecuado mudarnos a la electricidad, pero necesitamos tener la electricidad suficiente. Y para tener la electricidad suficiente necesitamos que se genere en el lugar donde se produce. Es decir, empezar a modificar nuestros hábitos. Por eso les planteaba esa línea del fuego. A lo mejor el fuego nuevo y no han pasado, esperemos que en 20 años ya sea así. Para que podamos decir que en, ¿cuántos serían? ¿550? En 10 ciclos de la antigua Mesamérica, 520 años, en 10 ciclos estemos ya transitando a un fuego nuevo. Propongámonos eso, que en el año 2040 nosotros ya estemos precisamente en un fuego nuevo. En un fuego donde estemos invadidos por las fuentes renovables de energía. Yo creo que eso podría ser un bonito reto, una bonita reflexión en estos 500 años. Muchas gracias, doctor. Tenemos más preguntas. Bueno, de hecho, ya existe, ya existe. Yo conocí a un grupo de jóvenes que tienen una compañía de energías renovables y están trabajando con comunidades indígenas. Evidentemente, están siguiendo este camino que yo les comento de participación, de comunicación. Las energías renovables tienen la enorme ventaja de que pueden generar trabajos nuevos. Generan especialidades nuevas que no teníamos antes. Por ejemplo, se supone que la energía eólica, bueno, no se supone, se ha calculado que la energía eólica va a generar millones de nuevas disciplinas. Entonces, es muy interesante que estos jóvenes de todo el país pueden entrar en esto como nuevas fuentes de trabajo. De hecho, y por supuesto en las comunidades, ¿no? Como nuestras ingenieras solares que yo les mostré, ¿no? Yo creo que ahí la industria privada puede ser, de hecho, estas mujeres van a la India con un apoyo de un activista que consiguió el dinero de un grupo privado. Entonces, es muy importante que se vea este cambio de transición como una fuente de trabajo, como una posibilidad de adquirir nuevas habilidades. Y entonces, esta parte privada se vuelve, de alguna forma, una generadora de trabajos remunerados, ¿no? Nosotros en el instituto tenemos una licenciatura que es la ingeniería en energías renovables y yo estoy convencida que los alumnos que tenemos se van a ir ubicando en estos trabajos diversos de ingeniería de energías renovables en todo el país porque nos va a hacer falta mano especializada, ¿no? Entonces, en resumen, creo que lo importante de la inversión privada es la contratación de todos estos jóvenes capacitados, mujeres y hombres, porque quiero decirles que nuestra carrera es paritaria. Hay tantas mujeres como hombres haciendo ingeniería en energías renovables. De hecho, en la Asociación de Energías Renovables se ha observado que las energías renovables son como más cercanas al género. Hay más mujeres que hacen energías renovables y este programa que les conté de la India son sobre todo las mujeres las que toman la iniciativa de capacitarse en este programa. Entonces, en resumen, yo diría que la apuesta tiene que ser a la contratación y capacitación de la gente y desde luego la inversión con un espíritu social, con la idea de que además, por supuesto, una empresa tiene que tener algún tipo de beneficio, pero que sobre todo considere la importancia del beneficio social. No sé, Toño, si le quieras añadir algo a este comentario. Bueno, tienes toda la razón, ¿no? El que haya empleo. Pero también es algo muy importante. Hoy en día hay zonas en México que están viviendo bajo la pobreza. ¿Y por qué no les damos la posibilidad de que tengan energía para ellos mismos construir productos o dar servicios con valor de intercambio? Este valor de intercambio es lo que precisamente les va a posibilitar salir de la pobreza y ya no depender de que nosotros estemos pensando en que tenga que haber una inversión social. Al principio estoy totalmente de acuerdo contigo, pero nuestra mirada debe ser hay que darle la energía. De hecho, lo único que le entra a este planeta, y eso lo sabemos nosotros, es la energía del sol. Todo lo demás con lo que salimos al espacio ya no nos va a dar más. Y nos estamos acabando nuestra atmósfera como la conocemos. Entonces, si les damos la posibilidad de que utilicen energía, estoy seguro que la misma población, las mismas comunidades, y les damos la energía para que hagan productos o servicios que tengan valor. Y ese valor es lo que les va a permitir salir de la pobreza. Entonces, ya no vamos a tener, y solo lo privado o solo lo social va a ser necesario, sino las comunidades mismas, como tú bien lo dices, van a salir. ¿Por qué? Porque pueden, porque tienen la inteligencia suficiente, saben conocer las cosas. Y eso, pues, es preguntándoles qué quieren hacer, hacia dónde se quieren mover. Pero si les damos la energía, si les damos esa posibilidad, y déjame ponerme, y estoy hablando desde una región como de que les damos la posibilidad, lo que podríamos hacer es decir, hay este abanico de posibilidades, y que las comunidades seleccionen, y nos pongamos a trabajar juntos para que las desarrollen. Y se vuelvan ellos la empresa. Exactamente. Muy bien. Sí, muchísimas gracias. Justo también iba por ahí las otras preguntas sobre los proyectos comunitarios. Debe de haber muchísimos en México, son muy pocos, honestamente, los que yo conozco, pero deben ser muchísimos. ¿Qué pueden hacer para acercarse de pronto a estas tecnologías? Hay demasiadas empresas y pareciera que la oferta es enorme, pero, ¿cómo pueden acercarse para aumentar sus conocimientos en estas tecnologías? A ver, bueno, pues, yo diría primero, se pueden acercar al Instituto de Energías Renovables, pueden hablar a la Unidad de Educación Continua para prepararse, le pueden hablar a la Unidad de Comunicación de la Ciencia, pueden comunicarse al Instituto. Creo que les queda claro que Julia, Celeste y yo y todo el cuerpo del Instituto está listo para transferir nuestro conocimiento. Porque como dice una colega, y le he oído a otros colegas, es, si compartimos el conocimiento crece. Y si compartimos el conocimiento y crece, entonces vamos a tener más posibilidades de generar el bienestar social. Entonces, lo primero que les digo es, ¿cómo le hacen? Pues, acérquense a nosotros y construimos. No les puedo asegurar que tenemos la solución. Lo que sí les puedo asegurar es de que estamos listos para colaborar y construir las soluciones. ¿O no, Julia? Por supuesto. Y otra cosa que hemos aprendido preparando esta plática es que nos gustaría hacer una investigación más profunda de cosas que pasaron en Mesoamérica que no estamos claros y que pensamos que si creamos un equipo entre nosotros y hablamos con historiadores y con antropólogos, porque no hay suficiente material. O sea, ahora que estuvimos buscando datos para darles a ustedes, porque evidentemente necesitábamos trabajo de otras personas, nosotros no hemos trabajado en eso, no hemos encontrado todo lo que nos gustaría. De hecho, hasta estuvimos comentando, deberíamos hacer un libro. Entonces, yo creo, estoy segura de que con todas las actividades de la UNAM de estos 500 años, saldrán temas muy importantes, muy interesantes, que la UNAM va a seguir y a publicar. Y creo que este panel ha mostrado la necesidad de hacer una investigación sobre el tema de energía. Y, por supuesto, pues nos encantaría colaborar, pero necesitamos ayuda, porque definitivamente esto requiere el apoyo de los que son expertos en el tema. Pero sí, la verdad es que yo me quedé pensando que ojalá que estos 500 años sirvan, no solamente para que sepamos más, para que apreciemos en todo lo que vale esa cultura, que nos antecedió. Le demos su lugar, aprendamos de ella y la compartamos con nuestros descendientes, que aprovechemos este momento, porque los aniversarios así te reviven las cosas, ¿no? Aprovechemos este momento para hablar de esto. Y ciertamente la energía es un tema pendiente. Estarías de acuerdo, Toño, que es un tema pendiente. No hay documentos. Inclusive esta idea de si la energía era algo importante en sus decisiones, no lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos si construían de tal manera porque querían ahorrar energía. No sabemos si escogían tal lugar, porque sabemos, por ejemplo, que escogían los lugares altos por motivos bélicos para poder ver si alguien los atacaba. Pero no sabemos si hay muchas cosas que ignoramos de sus decisiones que tienen que ver con la energía. Sería fantástico aprender más. Así es, sí. Recordarás pláticas con colegas arqueólogos y antropólogos que nos dicen que se acababan los recursos. O sea, ¿por qué los aztecas cuando llegaron a Tatihuacán ya era una ciudad que había pasado su florecimiento? ¿Por qué pasaron por Tula y lo mismo pasaba? ¿Por qué los ciclos, diferentes ciclos y los mayas? A lo mejor tenían conciencia de lo que es el entorno biótico, de preservar algunas especies, de que podían recuperar algún tipo de leña, pero no tenían una idea de energía. Y no la tenían porque el concepto de energía es muy reciente. Apareció con Leibniz hace unos dos siglos y medio, tres siglos, cuando mucho. Y en la misma civilización que nosotros pertenecemos, el concepto de energía es muy nuevo, muy reciente. No se había percatado que existía eso. Entonces, como también hace un siglo, no sabíamos que quemando el petróleo, y digo hace un siglo, no sabíamos, aunque tú y yo no estábamos precisamente, pero hace un siglo lo empezaron a quemar, no sabíamos que iba a cambiar la atmósfera. O sea, hace muchos años no sabíamos muchas cosas. Ahora, gracias al hacer experimentos, gracias al estudio científico de las cosas, sabemos lo que está pasando en nuestro entorno. Entonces, sí, con otra luz, con otra forma de ver las cosas, yo creo que podemos aprender y empezar a mezclar las tecnologías que utilizaban en aquel momento, porque son las adecuadas después de una serie de experimentaciones a lo largo del tiempo y poder combinarlas con lo que sabemos de otros lugares y con lo que nosotros mismos hemos encontrado, porque hemos contribuido al conocimiento mundial en estas cosas. De acuerdo, y que no seamos una sociedad que colapsa, como varias sociedades en Mesoamérica que colapsaron por el abuso de los recursos naturales. Recursos naturales. Así es. Sin duda, esta visión que nos han presentado ambos deja la puerta abierta para la participación de diversas disciplinas en diferentes temáticas. Una de las preguntas también va en torno a qué tan sustentable estamos siendo, ¿no? En cuestión de tecnologías, estamos tratando de tener muchísimas cosas muy rápido, no estamos viendo el costo que estas tecnologías puedan tener a futuro y que pues tienen mucho que ver con lo que acaban de comentar de esas civilizaciones. Tenían las especies, aprovecharon a máximas esas especies, pero tampoco previeron el tenerlas a futuro. ¿Qué es lo que deberíamos ahora hacer en cuestión de la sustentabilidad? Pues, yo creo que ahora, déjame, Julia, ahora empiezo. Yo estoy seguro que vas a decir otras cosas muy inteligentes, pero dame chance primero. Yo creo que tenemos que empezar a poner el conocimiento que hemos desarrollado. O sea, no podemos seguir tratando de optimizar con base en lo que dijo Celeste, en la rapidez para obtener los recursos. Yo creo que tenemos que empezar a optimizar las cosas con base en la disponibilidad que tenemos de esos recursos, previendo que esos recursos deben también ser, dejar listos para que otras generaciones lo puedan utilizar. Entonces, tenemos que empezar a ver ciclos de producción, ciclos de economía, ciclos donde dejemos las cosas casi como las recibimos. En este sentido, lo único que podemos usar, insisto, es la energía. Porque esa energía sí viene del sol y solo podemos utilizar la energía del sol o la energía derivada y transformada por nuestro planeta, pero que viene del sol, como el viento, las corrientes marinas, la hidráulica, el mismo biocombustible, siempre y cuando lo hagamos en una forma razonable. Y cuando digo razonable, quiere decir el hacer los cálculos de qué podemos usar. Y para eso hay diferentes métricas. Utilizar una métrica como la huella ecológica nos da una idea de lo que estamos haciendo. Utilizar otra métrica como la huella de carbono. Tenemos que generar indicadores. Tenemos que definir una serie de sistemas de medición que nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, desde mi punto de vista, sí tenemos que empezar a usar el conocimiento que hemos desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad para tomar decisiones. Y esas decisiones ya tendrán este contexto. Ya lo sabemos hoy. Hace un siglo, hace 500 años, no lo sabíamos. Hoy sí lo sabemos. Ahora, a lo mejor somos muy pocas personas los que sabemos estas cosas. Tenemos que comunicarlas. Por eso este esfuerzo de comunicación, de este conocimiento, me parece muy importante. Las personas en este planeta necesitan basar sus decisiones en conocimiento, no en miedos o no en falsas noticias. Hay que combatir esas falsas noticias. Hay que hacer que se basen en conocimiento de adeveras y en tener una idea muy clara. Julia lo dijo. Somos una familia humana. Todas las personas que vivimos en este planeta somos una familia de la humanidad. Una familia donde somos las personas y no hay diferencias. Entonces, si propiciamos el trabajar colectivamente desde la localidad y por supuesto que tiene uno que ir creciendo porque este es un problema ya global. Pero tenemos que empezar desde abajo y exigir que también desde arriba se tomen las decisiones basadas en el conocimiento. Bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, pero escuchándote se me ocurrió una idea que tal vez debía haber tocado en mi presentación porque tú mencionaste a todas las energías renovables. Perfecto. Y solamente no mencionaste a la geotermia porque en realidad esa sí tiene un origen diferente. La geotermia viene de reacciones de tipo nuclear en el centro del planeta. Hay una gran temperatura en el centro del planeta y eso produce que haya un enorme calor que se escapa justamente por el borde de las placas tectónicas y sobra decir que México está en el cinturón del fuego del Pacífico. Tiene que ver con los volcanes. Y a lo que quiero llegar son a las aguas termales de Zahualcóyotl. Porque en realidad en Mesoamérica las aguas termales eran súper apreciadas. Se habían dado perfectamente cuenta de que había ciertos lugares porque eso es lo que pasa con la geotermia. Solamente está en ciertos lugares, como les digo, que bordean a estas placas tectónicas. Y México es uno de los países que tiene geotermia. No todos lo tienen. Y estos, por ejemplo, estos géiser que vemos salir disparados de vapor y estas aguas termales son una manifestación de la geotermia y muy apreciada por todos los grupos humanos. Y eso, fíjate que te escuchaba hablar y estaba yo pensando en nuestras aguas termales que en Morelos hay varias, ¿no? Y cómo es un agua que sale calentita y viene ahí del fondo porque en realidad el agua cercana a estas fuentes térmicas se calienta y entonces sale el vapor. De hecho, el vapor era algo que en Mesoamérica comprendían perfectamente como el Temazcal, ¿no? Y como lo que les conté de cómo mataban a la grana cochinilla. O sea, tenían clarísimo el tema del efecto del vapor que tiene que ver con una de las fuentes renovables, la geotermia. Y México tiene diferentes lugares realmente importantes para aprovechar la energía geotérmica. Y es una más de las fuentes renovables. Pero escuchándote hablar, porque hablamos mucho de qué ejemplos podíamos dar. ¿Estás de acuerdo con que ese es un ejemplo que había que mencionar y ya salió en la conversación? Perfecto. Sí, si me dejas comentar, ¿te acuerdas que el otro día estuvimos discutiendo de si México había sido el primero en utilizar la geotermia para producir electricidad? O era Italia. Así es. Y no nos queda claro todavía. Bueno, a mí no me queda claro quién fue primero, pero pues podemos decir Italia y México fueron los primeros en utilizar la energía geotérmica para producir electricidad. Así es, así es. Y por ejemplo, en Islandia, las casas, el agua, se ducha con agua que viene geotérmica, que viene de las fuentes. Bueno, porque en Islandia están llenos de volcanes y están ahí en la mitad del asunto. Pero sí, bueno, ese era un tema que tiene que ver con Mesoamérica. Es importante para Mesoamérica. Así es. Muy bien. Y ya aprovechando todo el tema volcánico y demás, creo que vale la pena mencionar una cuestión de los materiales, por ejemplo, la piedra volcánica, juntando lo que dijeron ambos, lo de la nixtamalización, una cosa era la nixtamalización, pero ahora hay que moler el maíz para poder producir las tortillas. Y utilizaban el metate, que actualmente todavía se utiliza en algunas zonas, elaborado de piedra volcánica. Y también utilizaban el moncajete para machacar los chiles y todavía se utilizan. Estos son materiales del pasado que siguen todavía en el presente. Por supuesto, porque la energía humana, pues esa ha sido común a toda la humanidad, el esfuerzo que haces con tus músculos, con el movimiento. Y un tema discutido, ahora que mencionabas lo de la bicicleta, Toño, un tema discutido es por qué no se usaba la rueda para ayudar a ahorrar energía, cuando en realidad sí se conocía la rueda, porque tienen ahora juguetes para los niños que tenían ruedas. Sin embargo, en el trabajo no utilizaban la rueda. Sí el plano inclinado, pero no la rueda. Es otro de los temas que tienen que ver con las máquinas simples y el aprovechamiento de la energía. ¿Estás de acuerdo, Toño? Así es. Sí, el desarrollo de las máquinas simples no fue similar al desarrollo en Europa y en Asia. Entonces, hay que entender por qué. A lo mejor la orografía no permitía tener muchísima ventaja, pero hay que analizarlo. Y yo estoy listo como tú a trabajar con quien se deje, arqueólogo, historiador, para tratar de entender estas cosas. Muchísimas gracias. Pues vamos a ir cerrando esta mesa. Me gustaría que por favor se tomara cada uno un minuto para poder darnos unas últimas reflexiones sobre la temática de este evento de México 500 años, energía en la vida cotidiana. Bueno, pues yo quisiera agradecer la oportunidad de haber participado en este evento. Como siempre, la Universidad Nacional Autónoma de México está atenta a todos los temas de interés para nuestro país y ha sido un privilegio poder ser parte de este ciclo. Y pues preparándolo fue maravilloso aprender tantas cosas. Me queda claro que hay mucho por aprender, pero sí creo que aporta esta discusión al tema que nos debe unir a todos, que es el del desarrollo sustentable para nuestro país. Buscar un país donde no solamente cuidemos la igualdad en nuestra generación, sino dejemos una herencia para nuestros hijos y para nuestros nietos. Como nosotros hemos heredado a Mesoamérica, queremos tener descendientes que puedan un día hablar de lo que pasó en México en un país con recursos naturales. Entonces, pues muchísimas gracias. gracias Celeste, gracias Toño y muchísimas gracias a la UNAM por la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias. Yo me uno al agradecimiento de Julia a Celeste por invitarnos y a la UNAM por darnos la facilidad de comunicarnos y de tratar de participar en una reflexión de qué ha pasado durante estos 500 años. Pero no nada más es una reflexión de ver qué hicieron y creo que eso fue lo que tratamos de hacer en esta plática. ¿Qué se hacía en aquella época? ¿Y ahora qué nos toca hacer para que dentro de 500 años alguien pueda rescatar a lo mejor un video y decir, hacer arqueología de videos? No sé cómo se podría hacer eso, pero sería interesante cómo hacer arqueología de videos. Y viera, ah, en aquella época estaban también preocupados por cómo preservar los recursos para que dentro de 500 años pudieran utilizar la misma, la energía, los recursos y preservar estos recursos para esas generaciones que se lo merecen. Se merecen todo lo que nosotros hemos merecido, al igual que las personas que conviven con nosotros hoy en día, que también se merecen todo esto. Entonces, muchas gracias y espero estas reflexiones abonen para construir ese bienestar social, porque si es bienestar social, yo estoy seguro que lo van a compartir también las mismas personas dentro de 500 años. Muchísimas gracias gracias al doctor Benrillo y a la doctora Julia por su participación. Como bien lo comentan, México 500 es un programa que está haciendo la Universidad Nacional Autónoma de México para tocar todos los temas desde un punto de vista transversal de lo que aconteció hace 500 años y lo que nos ha llevado a nuestro actual andar. Estos hechos marcaron siguen marcando nuestro devenir y queremos entender ese pasado como un presente y tener sobre todo este presente como una memoria activa. Es decir, saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Este programa conmemorativo se maneja desde la pluralidad, perdón, la multidisciplina, la inclusión, la perspectiva y por ello es que participan muchos de los institutos, facultades, centros, entidades de la UNAM para abordar a este tema. Por lo tanto, me gustaría agradecer a todas las personas que permanecieron a lo largo de esta transmisión y por participar tan activamente e invitarles a la segunda mesa que tendremos el próximo 23 de septiembre para que vayan apartando la fecha a las 17 horas que estará enfocada también desde el punto de vista de la energía pero hacia la movilidad de los habitantes de la ciudad de Tenochtitlán abarcando temas como la hidráulica entre otras entre otras temáticas sobre todo ya que Tenochtitlán pues fue considerada hace muchísimo tiempo como una ciudad de aguas y yo me atrevería a decir que actualmente también la ciudad de México podría considerarse de esa forma. Entonces les agradecemos mucho, gracias a todas y a todos y nos seguimos viendo. Si quieren conocer más de los eventos de México 500 les invito a visitar la página mexico500.unam.mx y podrán ver toda la cartelera de las actividades que la UNAM tiene para esta conmemoración de 500 años. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!